La Asociación Scout Independiente de El Salvador desarrolló las terceras Olimpiadas 2018 en la ciudad de San Vicente, con la intención de que los participantes puedan poner en práctica sus habilidades. Esta actividad tiene contemplado seis disciplinas olímpicas como son el tiro de bala, tiro de disco, tiro de jabalina, salto alto, salto largo y carrera de velocidad. Otro de los objetivos importantes de esta actividad es que los jóvenes de las diferentes asociaciones participantes desarrollen el hábito de la convivencia, hermandad y sano esparcimiento. Se trabaja de una forma integral en estos valores de Dios, patria y hogar y poder ser ese verdadero ciudadano que nuestra patria necesita. El coordinador invitó a los padres de familia a que inscriban a sus hijos y que sean parte de los grupos Scout a nivel nacional y brindarles una oportunidad de desarrollo. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.